Hice un grupo de amigos voluntarios con amistades que tenía. Como bien dice la palabra, voluntarios. No había quien nos respalde. Lo que nosotros hicimos, se nos cerraron puertas en muchos lugares. Lo que nosotros hicimos fue conseguir 200 bolivianos y con nuestros 200 bolivianos nos fuimos a lo de Dios. Entonces llegamos allá y nos hicimos más y más y más y más y llegaba más gente, llegaba más gente, llegaba más gente. Y mientras más gente llegaba, la esperanza seguía surgiendo. Y entonces yo compuse esta canción a mi mala chiquita nina en nombre de, se podría decir, de todos los bomberos. Entonces, esta canción fue también compuesta a nombre de los fallecidos en este incendio. Que paz, descansen. Y espero que les agrade de mi persona, representando al grupo Fénix Santa Cruz, que es el grupo que ha estado allá junto conmigo apagando el incendio. ¡Aplausos! Si esa la bandera se ve más bonita, hermano. En la verdad presente, en la cadena de pan. Te voy a contar la verdad, de lo que ha estado ocurriendo. ¡Aplausos! 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 El árbol purifica el aire y al calor en la pelea. Un árbol limpia el aire que nos rodea. Un árboles importante es en la tierra. ¿Cómo es posible que haya gente que solo vea madera? Reacciones desencuentas de lo que está pasando Si no puedes ir en persona, ayuda donando Salvemos a la tierra, nos está gritando Este juego, la está matando Influencers, muchas gracias por tratar de ayudar Espero que les haya servido sus likes Pero hay muchas otras formas de poder aportar El juego está en el Amazonas, con una besos y nada Porque tanto, sonar para el pueblo Los ayuntos de verdad, hacen dejar este juego El paisaje verde, se volvió negro El cielo más azul de América Y a mí parece cielo más de tierra Perdón, con todo lo que ha pasado A veces las personas somos escúpidas, no pensamos Los datos que comprecemos sin duda Somos la peor especie que se haya creado Fuerte el aplauso de Luis Yo sé cómo fue ¿Cómo va a terminar esto? Ayuda Aprovechando la oportunidad, quiero agradecer a todas las personas que están aquí Que han estado donando a organizaciones, a la universidad Hacerse al club Bolivia, que han estado haciendo eventos de rap Para seguir recogiendo fondos A cada uno de ustedes que está aquí Que ha dado su granito de arena A todos los juzgaros voluntarios, anónimos Que no tienen quien hable por ellos Pues estoy aquí presente, representando a cada uno de ustedes Muchas gracias Que viva Bolivia Muchas gracias